ok vamos a comenzar nosotros que alegría cuando me dijeron vamos a la casa del señor ya están pisando nuestros pies tus umbrales jerusalén que alegría cuando me dijeron vamos a la casa del señor ya están pisando nuestros pies tus umbrales jerusalén jerusalén está fundada como ciudad bien compacta allá suben las tribus las tribus del señor que alegría cuando me dijeron vamos a la casa del señor ya están pisando nuestros pies tus umbrales jerusalén que alegría cuando me dijeron vamos a la casa del señor ya están pisando nuestros pies tus umbrales jerusalén y los padrinos qué bonito si allá en la segunda fila qué bonito se ven todos y ahorita los papás adelante por favor más despacio para que les tome buenas fotos ok por favor han pagado mucho por ella para que les tome fotos aprovechen que tomen asiento y ahorita va a entrar galilea no con su vestido tan bonito todos miren para atrás despacio galilea ok con la cabeza arriba sonriente qué bonito te ves ay no creo que he visto yo mejor vestido en una quinceañera de veras guau qué bonito no ayúdenle a que se sienta pobrecita no con un vestido así de largo no con más 4 Tus padres ayuden oh qué bonito te ves oh fabuloso o no bienvenidos todos a la quinceañera de galilea felicidades en especial a los papás También a los padrinos y a todos los que hayan venido hoy para celebrar junto con Galilea y su familia este día tan dichoso en su vida Nos ponemos de pie todos y comenzamos En el nombre del Padre y del Espíritu Santo, el Señor esté con ustedes Reconozcamos todos nuestros pecados Señor, ten piedad Cristo, ten piedad Señor, ten piedad ¿Pueden escucharme a mí ahorita? ¿Todos? Ok, pidiéndole su gran misericordia a Dios que siempre nos perdona Tú que siempre nos perdonas Porque nos quieres mucho Tú que siempre nos perdonas Señor, ten piedad Tú que siempre nos ayudas Porque nos quieres mucho Tú que siempre nos ayudas Cristo, ten piedad Tú que siempre nos escuchas Porque nos quieres mucho Tú que siempre nos escuchas Señor, ten piedad Que Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros Perdone nuestros pecados Y nos lleve a la vida eterna Amén Gracias por ver el video